Los audios de Juan José Zapag, vicepresidente de Cerro Porteño, fueron una constante desde el comienzo de la cuarentena. El 29 de abril envió a los medios de prensa el primero de ellos para desmentir versiones surgidas desde el periodismo en cuanto a un posible estado de quiebra del club. Estaba todo bien. El club Cerro Porteño solo la semana pasada ha renovado y renegociado créditos con tres entidades financieras. Banco Interfisa, Visión Banco y Banco Continental, respectivamente. Eso significa que gozamos de buena salud bancaria y mantenemos una muy buena calificación para hacer un club en Paraguay y que nos da la seguridad para seguir operando de la manera que corresponde. De la renovación de créditos pasamos a un audio filtrado durante la última reunión de presidentes de clubes de primera división en el que Zapag habló de un panorama económico nada alentador. Gracias. 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 El gol tenga una fecha de iniciación.